Sintiéndome parte del viento Te vi a lo lejos y volé a tu encuentro Entre la gente vi esperanzas Pero no vieron que en medio tú estabas Quiero descubrir por qué nunca te dejé un lugar Si en cada rostro no hay asombro Y en cada asombro no hay una feliz mirada ¿Por qué buscarte por doquier y por bastante tiempo? Si era más fácil encontrarte a mi ventana Quiero descubrir por qué nunca te dejé un lugar Abriré la puerta hoy Ya no tienes que volcarnos Sabes mi nombre, ya me conoces Hola Sabes que quiero, sabes que espero Tu libertad Sabes mi nombre, ya me conoces Hola Sabes que estoy, sabes que voy A nacer de nuevo Como el agua entre mis manos Pude sentir como te me escapabas Y no eras tú si no eras yo que no miraba Que estabas cuando más yo te necesitaba Quiero descubrir por qué nunca te dejé un lugar Abriré la puerta hoy Ya no tienes que golpear No Sabes mi nombre, ya me conoces Hola Sabes que quiero, sabes que espero Tu libertad Sabes mi nombre, ya me conoces Hola Sabes que estoy, sabes que voy A nacer de nuevo Quiero descubrir por qué nunca te dejé un lugar Abriré la puerta hoy Ya no tienes que golpearlo Sabes mi nombre, ya me conoces Hola Sabes que quiero, sabes que espero Tu libertad Sabes mi nombre, ya me conoces Hola Sabes que estoy, sabes que voy A nacer de nuevo F Vielos F費